Tensión la tarde. Os voy contando un poco por encima la idea por la que surge esta mesa y por qué la Asociación Española de Carretera tiene esta iniciativa. Últimamente la Asociación Española de Carretera empieza a pensar que ha estado algunos años alejado de los objetivos reales que debería estar cubriendo. Tenemos la sensación de que la Asociación Española de Carretera, creada en el 49, ha vivido muy confortable pensando que su ámbito de relación era la carretera, en particular la carretera interurbana y en particular el coeficiente de rozamiento para abajo, que es como lo cuento yo para que sea muy gráfico. Estábamos viviendo al margen absoluto de la ciudad y estábamos viviendo al margen absoluto de todo lo que pasa por encima de la infraestructura de carreteras. Yo creo honestamente que es un error estratégico de bulto. Yo creo que los últimos acontecimientos que están ocurriendo y la sensación de que todas las decisiones que van a ocurrir en el futuro inmediato con respecto al mundo de la carretera se están tomando y se van a tomar al margen de los gestores y del propio sector de la carretera es una obsesión que empieza a tenerlos un poco trastornados dentro de la Asociación y que por eso empezamos a transmitir ese concepto. De alguna manera creemos que hemos vivido en unos momentos, nos hemos sentido muy cómodos, ya no solo la asociación sino el sector en un momento en que había que construir el mundo de la ingeniería, el mundo del sector se siente muy cómodo manejando presupuestos amplios, obteniendo soluciones buenas, aceptables, fantásticas, avanzadas con una situación de cierta bondad y una continuidad de esas inversiones. Desde los años 90 hasta el año 2008, 2009 probablemente es el momento en el que el sector de la carretera se ha sentido más cómodo en toda su historia. Y desde el 2009 yo creo que hemos entrado en una situación de inaceptación de una nueva realidad que hemos tardado prácticamente casi una década en asumir para llegar al 2017 pensando por un lado que nos podemos encontrar con los peores presupuestos de la historia cuando se suponía que estaban superados desde el año 2012 y por otro lado que son unos presupuestos que son los que tenemos para quedarse. Y por el camino, el mundo de la carretera, todo lo que ha hecho desde los años 90 es construir carreteras de calzadas separadas como mejora fantástica a la carretera convencional. Y esta misma mañana se hablaban de las carreteras si tenían que ser de 5,5 o si tenían que pintar tres líneas de demarcación o solo una y en caso de que sea una, si sea en eje o en borde, que es un debate irresoluble desde hace unas cuantas décadas. De alguna manera nos encontramos en que la infraestructura de carreteras necesita ocho años para planificar, el mundo de la industria de la carretera gestiona para que viva 40 años, tenemos un periodo de madurez de medio siglo y por el camino las tecnologías cambian en menos de tres. El iPhone de hoy ya nos servirá dentro de tres años, habrá un iPhone con un iOS 12.0 que decidirá cómo tenemos que movernos y eso se habla con un vehículo y nosotros, repito, no tenemos ninguna capacidad de decisión. En ese escenario y por el camino la asociación de la carretera básicamente se ha dedicado a quejarse, a quejarse muy visualmente cuando presenta las inspecciones visuales y dice hay un déficit importante de conservación y por otro lado a quejarse a las administraciones pidiendo más presupuesto. Probablemente haciendo mensajes o intentando calar esos mensajes en la sociedad y razonablemente yo entiendo que con escaso éxito. Probablemente Juanjo no entró en el debate del mundo de las redes donde obviamente es una partida que está perdida. Bueno, en ese escenario yo creo que la Asociación Española de la Carretera tiene la obligación moral de plantear alternativas, es decir, yo a lo que no se resigna la Asociación Española de la Carretera es al discurso, no hay presupuesto, esto es lo que hay, mal conservaremos lo mucho o poco que tengamos. Lamentablemente, gracias a Dios, es un discurso que no estamos dispuestos a asumir. Por eso lo que buscamos es principalmente ideas. Lo que quiere hacer la Asociación Española de la Carretera es en primer lugar abrir su abranico de socios. Lo estamos haciendo con esa jornada que citaba antes Juanjo que celebramos en Barcelona de la mano de Xavier. Y por otro lado mandar mensajes constructivos. Os pongo un ejemplo. El otro día con el ministro le decíamos, ministro, necesitamos tramos de ensayo. Yo quiero probar traviesas todos los días y tenemos sin duda carreteras para hacer tramos de ensayo con soluciones que sin duda tendrán que demostrar su validez. Básicamente lo que buscamos con los que tenemos hoy aquí sentados, pero también con vosotros y con los que nos están escuchando a través de la retransmisión, es pensar en qué línea tenemos que mandar mensajes constructivos. Yo honestamente creo que hay que abandonar el discurso pesimista, hay que ser mucho más imaginativo, el discurso pesimista no cala en el ciudadano. Tenemos que conseguir que el ciudadano reclame por nosotros otro tipo de estado de las redes. Y me temo que para eso hay que darle algo más de lo que hasta ahora le hemos venido dando, que como digo, pues tiene sus limitaciones. Para eso hemos montado esta mesa de debate y según estaba leyendo unas primeras notas que en su momento preparé para esta mesa, pues me fui dando cuenta de que no era nada de lo que me apetecía hablar. Yo creo que ya no toca hablar de estado de conservación, que ya no toca hablar de presupuestos, sí toca hablar de seguridad, sí toca y mucho, y ahora lo sacaré a colación, de emisiones y de innovación. Por tanto, lo primero que os pediría brevemente a los cinco es alguna reflexión de cómo creéis que debemos reorientar el discurso que como sector tiene que mandar la carretera para calar. Y tú que levantas la mano, José, eres el más indicado para empezar. Si me permitís voy a intervenir porque has mencionado varias veces los presupuestos, pero es que yo quiero ir a un momento previo, o sea, antes de hablar de los presupuestos y antes de ver si esos presupuestos son o no suficientes e intuyo la respuesta, os voy a proponer un ejercicio previo y al cual yo evidentemente no voy a dar contestación. Y es el siguiente. Ahora mismo tenemos en el conjunto de España, de las comunidades autónomas, pues escenarios políticos diversos después de las elecciones. Gobiernos de mayor o menor mayoría, gobiernos de coalición, gobiernos variopintos, pero yo creo que el panorama general son gobiernos de coalición, que se conforman con la suma de varios partidos, que cambian según el territorio, y una cuestión previa, una cuestión que se suele producir, es que esos gobiernos se conforman con un pacto de gobierno que queda reflejado por escrito. No voy a hablar del presupuesto, que eso es un ejercicio posterior. Yo os propondría que se hiciera el ejercicio de leer esos pactos de gobernabilidad y que se viera en esos pactos de gobernabilidad que hay en las comunidades autónomas, allá donde se producen, en qué medida las infraestructuras públicas están recogidas. Si poco o nada. Lo digo porque si la infraestructura no está recogida en ese documento previo de líneas maestras de gobernabilidad, pues el presupuesto posterior ya intuyes por dónde va a ir, porque evidentemente no es una prioridad política. Y el problema es que mucho me temo que en el panorama político actual, pues la obra pública, la infraestructura, la carretera, pero también otras muchas infraestructuras necesarias, no son la prioridad política. Luego todo lo que deriva a partir de ahí, pues es claro lo que se va a producir. Voy a dar la palabra a todos, pero antes, fíjate que por otro lado, y que yo ya llevo unos cuantos años también en la asociación, te cuento dos temas que no estaban en la agenda y que la asociación no ha pedido en ningún caso y que nos llaman a preguntar por ello. Televisión Española me llama el otro día para decirme, Jacobo, quiero que me cuentes exactamente la relación que hay entre los baches y la accidentalidad. Esta es una pregunta que no parte de la Asociación Española de la Carretera y que viene Televisión Española, seguridad vital, hacerte una pregunta, además quiero que me hables de los baches en las autovías. Por lo cual, quiere decir que hay una demanda, no sé si periodística o social, pero que empieza a haber una demanda. Y el otro día tuvimos una reunión de alto nivel con congestores de carreteras y uno de los puntos del orden del día era los costes de las responsabilidades patrimoniales por accidentalidad asociadas a un deficiente estado de conservación temática que ni por equivocación se le ocurre poner a la Asociación Española de la Carretera en un orden del día en la vida. O sea que, de la misma manera que compro tu discurso y que somos conscientes absolutamente, José, también te diré que yo creo que hay un cierto grado de calado profundo que no sé por dónde nos va a pasar, pero que nos va a pasar y que yo creo que, de alguna manera, lo que tiene que hacer el sector es saber canalizar para poner al ciudadano de su parte. Y ahora, por favor, cualquiera de vosotros. Bueno, yo creo que va a ser bastante previsible lo que voy a decir, pero es que estoy convencido de ello y, al menos, aceptando otras opciones, yo creo que en este momento y desde hace algún tiempo, para mí, todo pacto político y toda, digamos, información al ciudadano tiene que ser siempre en base a cosas que sean ilusionantes, que sean creíbles, que sean algo que tenga, digamos, una venta sin ángulos, sin aristas. Un pacto de gobierno se basa en eso, en llegar a un acuerdo con una fuerza política que no te pueda reprochar, me estás favoreciendo estas. Entonces, yo creo que uno de los puntos donde, claramente, hay una casi total alineación del tema medioambiental. Hay unos muy a favor, hay otros poco a favor y hay otros que, a lo mejor, van con el freno en mano echado. Pero el tema, el compromiso de CO2, compromiso de CO2, compromiso de París, la ratificación de Marrakech y todo lo que está ocurriendo, para mí, creo que nos está brindando una oportunidad que no debemos dejar de desaprovechar. Yo creo que ahí es donde yo centraría el esfuerzo fundamental, porque eso es un argumento, como he tratado de mostrar en mi presentación, que nos va a permitir lanzar una carga de profundidad muy importante. Pero quiero recordar, además, una cosa que es, a veces puede parecer marginal, pero a mí me parece que es definitiva. El estado de conservación de las carreteras, que a todos nos preocupa, la gestión de la conservación de las carreteras depende de los Estados miembros de la Unión Europea. Mientras que las inversiones sí que son de la Comisión Europea. Ese matiz es determinante. Y, sin embargo, el tema medioambiental es totalmente distinto. En el tema medioambiental sí hay directrices europeas. Y sí hay, digamos, modos de alinearte con esas directivas y tú vincularte a ese. Yo, desde luego, para mí, en primer lugar, metería el tema emisiones, impacto ambiental, todo lo que tenga que ver con ese discurso que he tratado de construir antes. Y, en segundo lugar, yo creo que lo que nos pasa en nuestro sector, digo, haciendo un vuelo, digamos, desde mucha altura, hablar de innovación siempre vende, siempre es moderno, siempre es ilusionante, pero para mí está ahí ilusión. Yo creo que, ¿cuál es el valor más importante que para mí ha aportado el AVE? ¿Y por qué el político está aportando el AVE aquí y allá, haga falta o no haga falta? Porque genera ilusión. Realmente va a haber muchos usuarios que van a coger un AVE, no sé, digo, entre Cantabria y no sé qué. Bueno, pues las cifras no son... Al final sale que no es económica, pero le transfiere esa ilusión. Y yo creo que tenemos que ir, primer nivel, primer nivel, medioambiental, segundo nivel, innovación guión ilusión, porque es el que genera ilusión, y tercer nivel, evidentemente, y hay que ir ahí mucho menos tibios de lo que hemos ido hasta ahora, seguridad vial. Y seguridad vial, exigencia, y dejar de eludir el tema de los accidentes como si fuera algo ajeno al estado de conservación de la cartera. Yo he querido ser claro y tampoco quiero ser talibán. Digo que una carretera peor no solo no perdona, sino que exige más al conductor. Y el negar la vinculación es tanto como decir tan erróneo como lo contrario. Ayer mismo, la presentación de Carlos Estefanía de su sistema de gestión de pavimentos, yo de hecho hice una pregunta al respecto, hablaba claramente de cómo una mejora de regularidad superficial provocar la eliminación absoluta de los accidentes en un tramo. Cierto es que era un tramo con ciertas particularidades. Xavier, queremos oírte. Bueno, yo una cosa matizaría, matizaría, porque sí que es verdad que la obra pública continúa siendo un tema político, pero no el mantenimiento de las carreteras. Hay que distinguir. Yo creo que el AVE es un ejemplo, el corredor del Mediterráneo, por ejemplo, también ahora es una gran bandera en todas unas regiones en que se pide, y algunos tramos de nuevas carreteras también es cierto. Pero lo que es el mantenimiento es como el valor, se le supone, se le supone, se da por hecho, pero al final tampoco hay la percepción, quizá porque se ha hecho suficientemente bien como para soportarlo, pero todavía no ha calado, no ha habido un cambio de imagen en ese sentido y por tanto, sobre todo, el problema es que el mantenimiento no vende. Por eso, ya sabéis y conocéis perfectamente mis ideas, y me repetiré, respecto a que tenemos que pasar de una imagen y de un pensamiento asociado a la conservación y al mantenimiento por una idea que vaya más allá y que busque la modernización y la mejora continuada. Es decir, que el mantenimiento no nos ha de bastar, sino que hemos de focalizar en cómo hacemos que nuestras carreteras, cuando las mantenemos, cuando hacemos actuaciones, sea de refuerzo firme, etc., pasen a ser mejores y adopten parámetros de modernidad. Modernidad que puede ser dos más uno, por ejemplo, modernidad que puede ser hacerlas más seguras, etc. Y ese es un salto que es muy importante, porque si no, estaremos estancados siempre en el bucle, es decir, la gente le supone esto, se supone que están mantenidas y por tanto, no le da el valor. Entonces, antes el AVE, el AVE yo creo que cuando uno analiza desde los años 80, creo que España evidentemente en los años 80 era un país que tenía una serie de déficits muy importantes y unos déficits de la submodernidad, una democracia joven, etc., y queríamos entrar en la modernidad, todos lo vivimos ese momento y en un momento se hizo bandera de esa modernidad a través del tren y a través de la alta velocidad. Más allá de que esa modernidad sea real o no, pero es evidente que fue una innovación y lo hicimos con un carácter muy ibérico que es un poco más allá de lo que quizá tocaba, como nadie lo ha hecho en Europa, por ejemplo. Y eso es un peso que es real. Yo creo que hemos de cambiar la mirada, como estoy muy de acuerdo con Juanjo, de que hemos de lograr cómo introducimos esa innovación, cómo introducimos ese medio ambiente que todo el mundo lo acepte y además esa modernidad en el sentido de la innovación. Esto que, y es lo que ha de ser un cambio radical, cuando explicabas, bueno, me ha encantado ambas presentaciones, cuando explicabas esto del tema solar, claro, es que es tan disruptivo que a alguien le pueda salir bien eso, que alguien dice se han fracasado, no pasa nada. Sí, es que como lo logren, el cambio es tan radical, es decir, que puedas obtener una energía de algo que tenemos, que la carretera tiene que es superficie y que eso obligue a hacer un cambio radical a todo, un mantenimiento adecuado porque está aportando un valor que va más allá de un valor altísimo que ya produce, sino también un valor energético, por ahí debemos de ir y respecto a la seguridad vial y el efecto de la carretera en buen estado o en mal estado, esto es complejo, no es tan evidente, no es tan evidente, todos sabemos que según como si tú pones unos parámetros de firme muy buenos en una carretera que tiene un trazado que no le acompaña, que puede ser más peligroso, también lo hemos de decir así, y a veces el firme en mal estado producirá más emisiones, etcétera, pero también permite no correr porque no lo puedes hacer, o sea que eso, este juego con la seguridad vial es relativo y esta visión sistémica que me ha gustado mucho esa diapositiva donde decía la economía circular y mi ignorancia de decir no, la economía circular es que el residuo vuelva a entrar al inicio y dices no, la economía circular va más allá, es un pensamiento sistémico, es una visión global diferente, pues en la seguridad vial esto es así y ese pensamiento sistémico de la seguridad vial la carretera juega un papel clave, pero esta relación biunívoca yo no la tengo tan clara, sinceramente y lamento discrepar, pero no la tengo, no es tan evidente. No, yo no quería decir que sea biunívoca, yo lo que quería decir es que negamos la relación, es decir, jamás he oído yo ninguna charla de ningún técnico del sector de las carreteras que hable de la vinculación y yo no estoy diciendo que se haga, yo lo que digo es que es evidente que algo hay, pero nosotros estamos como de espaldas al problema y yo creo que tampoco es correcto, eso es lo que trato de decir. Es complejo, depende de cada caso, no es tan claro. Yo lo que propongo es casi al revés, ¿qué podemos hacer para reducir esa cifra? Sí, en cualquier caso, no siendo evidente la relación entre los dos conceptos, lo que sí es cierto que es el que directamente engacha al ciudadano y el que le preocupa, eso es indubitado, entonces, eso es uno de los elementos que son más fáciles de transmitir. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que también creo que como técnicos hemos de saber hasta dónde es real o no. Yo encuentro que es mucho más importante estas modificaciones que yo hablaba antes de esa modernización mejora, esas carreteras que perdona en ese sentido, es decir, vamos a hacer una carretera que vamos a introducir nuevos conceptos en su diseño que permitan que sea una carretera que perdona porque le faltaba pues desde ampliamos todo lo que son márgenes, bueno, mil cosas que podríamos hacer, que no la relación directa es que poniendo firme mejor, ya está solucionado el tema de la seguridad viaria. Yo ese silogismo no lo comparto de esa manera tan radical. Ni yo lo he dicho, ¿eh? Sí, yo creo que vamos más allá de la carretera y nos metemos en un sitio muy peligroso si pretendemos soliblarlo justamente con el estado de la vía porque muchas veces acondicionar una carretera trae accidentes porque intervienen muchas más cosas que la carretera interviene la educación vial, la educación de la escuela y entonces, claro, hay que meterse, ver el programa globalmente porque si no resulta que, joder, encima que, bueno, te esfuerzas, no sé si a dónde llegas, con lo cual yo creo que el problema es mucho más complejo de lo que pensamos en cuanto a seguridad vial. Por supuesto, que cada palo aguante su vela y yo, como ingeniero, el primero, pero es mucho más amplio. has dicho una cosa muy importante que un acondicionamiento traiga más problemas de seguridad vial nunca debiera pasar. Nunca. No debiera pasar. Compartirás conmigo eso. Es la realidad. Bueno, pero esa realidad es la que también como ingenieros y como técnicos tendríamos que cambiarla. Yo, por ejemplo, muchas veces he criticado... No está en nuestras manos. Solo en nuestras manos. Bueno, pero ojo, yo, por ejemplo, muchas veces he criticado el hecho, y esto es una cosa que en la práctica en Francia lo tienen prohibido, que es el hecho este de decir, vamos a hacer una variante que es la primera, es la calzada que tendremos de cuando desdoblemos, y le damos unas condiciones ya buenísimas de trazado para que se haga casi, casi te hace, te invita a correr. Invita, porque evidentemente siempre hay un defecto. Siempre es el problema del que irá ya de la velocidad permitida. Y eso al final, pues hay frontales, etc. Sabemos que ese tipo de variantes, cuando dices, bueno, pues eso, es que eso en Francia te dicen, no, esto no se puede hacer. O haces un 2 más 1 o te vas al 2 más 2. Pero no me hagas esto. Creo que ese concepto de decir, acondicionar puede llevar a más seguridad, a rebajar la seguridad vial, esto no lo tendríamos que tener y tendremos que trabajarlo para que esto no sea así. Y es verdad que evidentemente en la seguridad vial pues hay la cuestión del conductor, el vehículo, la carretera, hay esta visión sistémica y las personas se equivocan. Todos nos podemos equivocar conduciendo, todos podemos tener un momento, un despiste, lo que sea. Y hemos de tener, yo creo mucho en el concepto de las carreteras que perdonan muchísimo, porque hemos de tener, intentar proporcionar desde lo que nuestra capacidad técnica, la racionalidad económico-técnica permite, pues como esa carretera está donde ahora mismo tenemos nuestros conocimientos para que pueda perdonar al máximo los posibles errores que puede tener una persona porque es un ser humano y lo puede tener cualquiera de nosotros. Por supuesto. Vamos a las emisiones, porque yo tengo una doble percepción que me intranquiliza. Por un lado, últimamente percibo que la sensibilidad de los gestores de las administraciones cuando se tocan estos temas eriza los pelos. Por alguna razón que se me escapa, muchos administradores de carreteras se sienten muy incómodos cuando se habla. Te pongo un ejemplo, nosotros queríamos presentar la última inspección visual y, bueno, con la presentación tradicional por comparando territorios y tal y queríamos sacar al final una pequeña nota diciendo y el estado de conservación por tener este mal estado supone tantas emisiones, tantas toneladas por territorio. Y yo creo que es la primera vez que no me discuten el número del estado de conservación y la discusión es en el tema de las emisiones. Esa es una sensación pero la otra es que para ser yo creo que honestos entiendo que esto no deja de ser un problema de ciudad. Entonces yo creo que casi de alguna bueno, hiperurbano pero el Inter probablemente ahí tengamos una situación más incómoda cuando queramos asociar una justificación de necesidades de mejoras de infraestructura en base a una infraestructura interurbana donde si no vuelven a crecer exponencialmente los tráficos pues España hoy por hoy tiene una circulación medianamente razonable excepto Semana Santa y los puentes de verano. Entonces esa doble circunstancia me metió un poco desasosegada. No sé cuál es vuestra opinión o la de todos ustedes por favor. Creo que realmente no tendría por qué existir esa posición. En general las emisiones de vehículos son emisiones difusas. No están asociadas a una instalación concreta. Entonces al final el gran problema que tienen es una contabilidad analítica de millones de vehículos funcionando. Da igual que estén en la campiña a que estén en una ciudad si estamos hablando de gases de efecto invernadero que son ahora mismo los prioritarios. Si estamos hablando de NOx o de otros tipos de contaminantes químicos automáticamente ya el panorama cambia. Es decir si estamos ahora mismo el protocolo de París con 21 básicamente se ha centrado en gases de efecto invernadero el NOx tiene un factor multiplicador de gases de invernadero o sea tiene su conversión pero realmente lo importante ha sido el tema del CO2 entonces al final lo que interesa es la contabilidad global o sea ese es un poco el hecho. Depende yo en este sentido diría evidentemente las emisiones hay dos cuestiones el CO2 que tiene un factor que es global es planetario al final que el CO2 se emite aquí o se esté emitiendo en el desierto Mauritania es lo mismo y en los NOx y las partículas que eso sí que tiene un efecto local y que además está muy asociado a su capacidad de dispersión y donde se están produciendo y por eso los temas de los episodios que van vinculados a situaciones anticiclónicas por ejemplo en Barcelona o en Madrid y ahí sí que ahora mismo pues hay una sensibilidad que hace 10 años no existía y probablemente hace 10 años no había más emisiones de NOx y de partículas que ahora segurísimo simplemente hay que mirar cómo era el parque móvil y el número de circulaciones porque ahora estamos viviendo después de esta década que nos ha tocado vivir rara como mínimo y ya rara es una palabra que quizás se le fue mismo para esta gran recesión estamos viviendo un momento de repunte de movilidad tremendo como mínimo yo conozco muy bien los datos del área metropolitana a Barcelona el área metropolitana de Barcelona alcanzó su cenit de movilidad en el 2007 en el 2007 había unos 935 millones de usuarios de transporte público y habría que entraban a Barcelona unos 970.000 vehículos por las diferentes vías de alta capacidad otra cosa alguna calle etcétera se nos escapa pero las vías de alta capacidad esto se redujo todo pero con unas ciertas oscilaciones ahora mismo el transporte público está en récord estamos allá en los 960 millones y subiendo llegaremos yo creo que en un par de años a los mil millones de viajes de transporte público en el sistema y el transporte privado todavía no ha llegado está repuntando empiezan a aparecer voces respecto a la congestión que no existían está repuntando a unos niveles que todavía no ha llegado al 2007 todavía no ha llegado pero se está acercando y es evidente que difícilmente lo que son los accesos a las grandes ciudades y la conurbación de Barcelona en este caso seguro difícilmente la oferta viaria va a incrementarse porque costará mucho este concepto sino que irá también hay que reconocerlo el vehículo privado en estos ámbitos pues es de una ineficiencia altísima puesto que el grado de uso es de 1,2 pasajeros por vehículo y en las entradas sobre todo en día laborable en día festivo sube porque son las más familias etcétera aquí claro ahora mismo sí que hay una percepción de cómo se evita la entrada de este vehículo etcétera eso indirectamente es un tema muy ligado a emisiones aquí no hemos hablado de ser ¿podemos lograr un pavimento que absorba este NOX? este NOX? hay ejemplos pues este es uno de los temas que en la oferta compra pública que hemos impulsado no lo he puesto en la presentación pero nos interesa mucho el tema del NOX de si hay alguien porque en alguna de las autopistas urbanas que tenemos y de entrada y que están con muy próximos edificios creo que sería un buen punto para generar yo quisiera la combinación de fonoreductor y NOX a la vez esto es lo que me gustaría que alguien se lanzase y lanzó aquí para si alguien lo empieza a pensar como poder porque esto me gustaría mucho que pudiese ser uno de los problemas son las externalidades yo creo que las externalidades de la carretera que hay tres básicas la seguridad vial la accidentalidad las emisiones y por último la ocupación de espacio y el tiempo de atascos el tiempo que tienes pues hay dos externalidades que la tecnología el vehículo eléctrico el vehículo conectado será un elemento de seguridad vial y muy importantísimo pero el tema de la ocupación atascos el tiempo que perderán las personas continuará siendo una realidad incluso el vehículo conectado el vehículo autónomo y el e-commerce como vimos en Barcelona en aquella jornada cuando por ejemplo hubo una presentación brillantísima por parte de un responsable de Mango que nos explicaba como ahora solo venden un 11% por e-commerce y que piensan que cuando superan la barrera del 30-35% es un cambio radical en todo el modelo y como eso afectará la movilidad de una manera radical y que haremos incrementos de movilidad que no nos esperamos con estos avances que si reducirán externalidades pero esta del tiempo de atasco etc. no la reducirán pues ahí son temas muy importantes también que afectarán indirectamente a la carretera que hemos de tener en cuenta Ángel por favor sí voy a hablar un poco aprovechando que mis compañeros de sesión me han hecho gran parte del trabajo estoy de acuerdo con todo lo que estáis planteando pero creo que el principal reto del sector no lo perdemos por lo de vista ayer salió ya la conversación sigue siendo que está saliendo en las conversaciones llegar el sector a la sociedad y que la sociedad llegue al sector que son dos cosas son dos direcciones que creo que siguen siendo fundamentales estamos hablando de que a pesar de las restricciones de inversiones hay inversiones en infraestructuras pero curiosamente se alejan mucho de lo que es la infraestructura básica del transporte antes lo comentábamos quienes trabajamos en general en todo tipo de infraestructuras de ingeniería civil nos gustan todas por temas de afinidades técnicas y todo lo que queramos pero hablando de transporte la infraestructura básica la que permite e incluso podría funcionar prácticamente de forma autónoma es la carretera es la básica la que permite al final inter por supuesto interconectada con cualquier otro medio de transporte sería el óptimo pero no deja de ser la infraestructura básica de transporte la del puerta a puerta la que va a resolver esos retos de logística que es uno de los grandes retos de la sociedad que tenemos ahora mismo en marcha etcétera y es grave es preocupante que los decisores públicos no estén destinando el mínimo de inversiones necesarias a la que es la infraestructura básica y repito eso creo que es un problema de en parte de que la sociedad no presiona o no demanda es la importancia que tiene esa sociedad por lo tanto creo que el principal reto sigue siendo que el sector llegue a la sociedad y que la sociedad llegue al sector de forma continua y nos exprese sus inquietudes lo que piensa cómo nos ve etcétera etcétera yo coincido plenamente en lo que además lo hemos estado hablando a lo largo de estos días o sea el concepto de la carretera como un patrimonio público con un valor con un valor el cual hay que ser capaz de transmitir y eso creo que es el grave problema que tiene el sector que no es capaz de transmitir que la carretera tiene un valor patrimonial importante y no siempre va a estar ahí porque claro se ha mencionado antes pues damos por descontado que las cosas que tenemos las vamos a seguir teniendo y el momento que tiene el problema de la falta de conservación en carretera si eso lo sabéis vosotros mejor que yo que vosotros si sois técnicos y especialistas en la materia es que vamos a aproximarnos a un punto de no retorno y ese punto o sea yo creo que esa es la idea fundamental que estoy seguro que cualquier persona fuera de esta sala que no sea un técnico en la materia no llega a comprender o sea insisto en la parte que me toca como gestor público yo siempre he tenido la percepción de que lo que no invirtiera este año lo podría invertir dentro de dos dentro de cuatro dentro de dos o de seis pero claro mi obligación como gestor ahora es descubrir que eso no es así que la carretera y me temo que es el problema fundamental que tiene por esta falta de inversión en muchos casos estamos llegando a un punto de no retorno que si no tendremos que hacer inversiones que serán drásticamente mucho mayores yo creo que eso es algo que la sociedad es incapaz de percibir pero claro porque no tiene que tener esa especialización y porque somos nosotros los que tenemos que ser capaces de transmitirlo evidentemente el ciudadano es capaz de apreciar la existencia de un nuevo puente o de una nueva autopista pero yo creo que de verdad creo que el reto del sector es ser capaz de transmitir que la conservación es una necesidad y es una necesidad ya inmediata y perentoria yo aquí si me permitís yo aquí hay un refrán gallego muy contundente el del que no llora no consigue pero el chorro no un mama eso yo sabía que lo conocías perfectamente como gallego que eres pero que todo el mundo también lo conocemos y eso es tan triste vamos o tan claro como eso hay que reclamar y yo lo que creo es que esta sociedad yo creo que una de las cosas que cambia la crisis es que nuestros criterios y un criterio por ejemplo que es el más eficaz vamos a planificar la conservación vamos a hacer una mejor gestión de la pavimentación vamos a hacer una mejor gestión de los firmes pues al final por muy sólido que sea ese argumento y por muy bien confirmado en bases y en datos reales lo cierto es que el consejero de turno o el ministerio de hacienda de turno tiene que valorar ese gasto en competencia con otros gastos que también son muy importantes y estamos hablando de educación de sanidad y de cosas que evidentemente llamamos el estado del bienestar y aquí yo abro un melón que va un poco relacionado con lo que dice Angélica me parece que es un melón importante y es que yo creo que lo que esta sociedad ha ido derivando es hacia una serie de cosas que yo desde luego cuando ya empecé a trabajar ni pensé y es que más allá de tu ejercicio profesional y más allá de lo que trabajes que te guste o no hay un otro factor que es digamos el peso social de tu actividad o la capacidad para movilizar socialmente el que tú dejes de hacer una cosa para ser trascendente claro yo pongo un caso muy concreto y eso es definitivo y creo que esto cambia mucho el disco una autopista al final con que cinco tíos que son los que están en la barrera se pongan en huelga la lían y eso lo sabemos todos sistema de basuras de cualquier ciudad la lían en cuestión de una semana ¿qué quiere decir eso? nosotros tenemos un déficit o mejor dicho tenemos dos uno lo digo y otro también lo voy a lo voy a dejar casi se me va a caer el balón con efecto el balón con efecto la carretera la carretera a pesar de todo lo que decimos tiene un deterioro bastante pasivo claro es decir no grita no llora y no se manifiesta la carretera eso es no mama y entonces ¿qué es el único colectivo que es muy sensible a ese deterioro? los moteros eso sí que están haciendo ruido y los que trabajamos en el sector ya sea funcionarios o sea empresas tampoco gritamos tampoco lloramos y tampoco nos manifestamos qué casualidad y aquí lo dejo como pregunta y con esto termino y resulta que la sanidad y la educación son bases del estado del bienestar ¿por qué? ¿porque se lo han ganado o porque menudo los colectivos intenta modificar el sistema de gestión sanitario y hay que ver la que se lía o intenta hacer una modificación del plan formativo y hay que ver la que se lía yo creo que también ahí enlazo con lo de Ángel tenemos una responsabilidad de que estas 600.000 personas que estamos en este sector tenemos que defender también un poco más y poner la pelota más cerca del ciudadano porque si seguimos pasivos me temo yo voy a aprovechar para retomar las palabras con las que mi consejero inauguraba el congreso ayer hacía referencia a la sanidad pública a la educación pública como derechos sociales básicos pero hacía referencia a la movilidad y lo traigo al ámbito de Aragón ya conocemos la realidad geográfica la mitad de la población concentrada en la ciudad de Zaragoza por lo tanto sin problemas de movilidad de manera inmediata pero una población muy dispersa en lo geográfico con unas carreteras muy complicadas el argumento básico la cuestión fundamental esa creo que lo tenemos claro los que gestionamos aquí es que sin una movilidad razonablemente adecuada y me refiero a una movilidad que pueda haber un cierto transporte público que discurre por unas carreteras la sanidad o la educación en el ámbito rural no tiene no tiene sentido no tiene sentido no sirve de nada entonces yo es que creo que es una cuestión absolutamente absolutamente fundamental hacía referencia antes que la carretera es bastante bueno es que es pasiva que no se queja que se quejan los moteros bueno yo creo que también está por ver todavía el recorrido de los profesionales del transporte por carretera del transporte de mercancías bueno serían una palanca o son una palanca importante en esta en esta reivindicación que bueno que creo que es como ya hemos dicho que es que absolutamente necesario transmitir yo coincido que evidentemente hay una parte del estado de bienestar que en ciertos territorios sin la carretera no es posible es decir la sanidad la educación etc pero también al final el problema está en cómo llegamos a la sociedad por ejemplo en este momento hay dos eventos en Zaragoza este en el que estamos participando y hay un congreso de la bicicleta durante cuatro días Zaragoza ciudad de la bici durante estos cuatro días etc yo preguntaría ¿cuál de los dos creéis que tendrá más impacto mediático? te puedo contestar yo la parte que me ha tocado con Jacobo en bueno pues aquí la presencia bueno no te contesto porque ya sabes la respuesta y a mí bueno yo he de decirte que sí que me apena yo decirte yo creo que la presencia la realización de este congreso pues no me parece que sea un congreso de masas evidentemente no es el objeto no es esto pero es significativo creo que tiene poca repercusión mediática me he asegurado de comprobarlo y eso y ojo que lo digo desde el respeto por lo de los bicis obviamente porque también tenemos una mesa de bicicleta que presido y que intentamos hacer muchas políticas lo digo también desde ese sentido pero por comparar en cuanto a impacto real sobre la movilidad de una cosa que no llegará será el 1% porque es el 0, no sé cuánto pero que no será más de esa movilidad y el otro lo que representa la carretera pero es una realidad que la bici sabe estar dando una imagen de modernidad ahora de medioambiente salud se ha sabido relacionar ha construido un discurso y un relato muy potente a veces incluso desde mi punto de vista porque tengo un punto de vista un poco poco ortodoxo en relación a bicicleta en el sentido que creo que sobre todo le roba pasajeros al transporte público más que al vehículo privado esto parece que no sea así pero es así es así cuando comparas con cualquier ciudad europea es así pero que por tanto considero que el back to the bike es una cosa fantástica que muy bien etcétera pero sí que es cierto que como pesos reales pues son dos cosas muy diferentes pero el impacto y el relato que ha sabido construir la bicicleta en estos momentos y volver y ponerse pues como una cosa de moda pues es una cosa que dices ¿cómo logremos que el mantenimiento de los carreros de su buen estado sea un símbolo de esa modernidad? pues con algo disruptivo por si no no lo sé algo disruptivo que alguien traiga algo disruptivo radical porque no estaremos aquí será perdón el día de la marmota nos volveremos aquí dentro de dos años estaremos hablando las mismas cosas como comentaba José el problema es que no es ilusionante y yo vuelvo a donde he iniciado quiero decirte si hacemos ese ejercicio de ver un poco que conforman cuáles son los documentos básicos de gobernabilidad los pactos de gobierno previo pues evidentemente o sea a mí me parecería muy razonable que a alguien se le hubiera ocurrido decir y se invertirá un 1% de no sé qué en la conservación de las carreteras y se invertirá alguna algo un mensaje apriorístico eso no se produce vamos eso dudo que lo haga ningún gobierno con carácter previo no es un elemento ilusionante veo difícil que el sector ilusione entenderme en ese sentido hay que encontrar esa clave a la que hacéis referencia y yo bueno el tema de las emisiones sinceramente creo que es una cuestión importante fundamental desde lo técnico pero también es un beneficio muy difuso que es difícil es difícil llevar a concretar a mostrarlo estoy contigo Ángel volvemos un poco a lo que comentábamos antes José tenemos que comunicarlo alguien sabe que mejorando las carreteras se reducen como se ha mostrado a nivel europeo en lo que nos ha mostrado Juan José Potti las emisiones de CO2 del transporte que es precisamente el segundo sector en cuanto a totalidad de emisiones pero el más difícil en el que lograr reducir esas emisiones alguien sabe que por ejemplo las toneladas lo comentaba antes Juan José Potti alguien sabe algún responsable de medio ambiente sabe que las toneladas que se fabriquen por ejemplo para mezclas asfálticas para mejorar esos firmes mejorando esas emisiones del transporte por carretera que han comentado tanto Juan José como José Luis Peña se da el curioso caso de que se producen las reducciones de emisiones de gases en el transporte por carretera es decir probablemente sea uno de los pocos sectores en los que fabricando más globalmente se reducen emisiones en lo que podrían ser lo que se entienden como los mecanismos de compensación o mecanismos de desarrollo limpio de emisiones es decir ¿alguien sabe eso? Eso es economía circular vuelvo a repetir es que hay que comunicarlo a la sociedad hay que comunicarlo a otros sectores José Luis Sí a mí me gustaría añadir si básicamente lo que queremos es comunicar e ilusionar dos potenciales fuentes de comunicación para mostrar el valor de la carretera en España creo que el año pasado han entrado 76 millones de turistas gran parte de ellos han entrado por carreteras o utilizan nuestras carreteras estoy convencido que aparte de nuestras playas magníficas y de nuestro clima el que tengamos incluso si alguien tiene un accidente tengamos una buena sanidad pero que tengamos unas buenas carreteras es un atractivo importante para que vengan 76 millones de turistas y un segundo tema es España que no es Holanda tenemos un tamaño relativamente digamos que grande me gustaría comentar un efecto que en este caso Estados Unidos que la escala es distinta pero bastante curioso y es en España y en general Europa estamos intentando conseguir industrializarlo es decir crear puntos de valor añadido donde sea y en Estados Unidos cuando empezó el comercio electrónico el comercio electrónico claramente veía una presentación que iluminaban todo estaba centrado en las grandes ciudades y curiosamente de repente el comercio electrónico donde se disparó fue en las zonas mal comunicadas porque un señor que estaba en Wichita y que si quería comprar un libro tenía que hacer casa a Nueva York de repente Amazon le mandaba el libro a su casa con lo cual no se tenía que desplazar a Nueva York a comprar entonces ahora mismo la creación de empresas y riqueza de forma deslocalizada su punto de comunicación aparte de que necesitan una comunicación por internet por supuesto luego necesitan bienes físicos y esos llegan por la carretera no les llega de otra forma entonces ¿cómo cuantificarlo? posiblemente sea difícil pero realmente el valor añadido tanto en nuestra primera industria que es el turismo como si queremos generar más industria deslocalizada pues alguien que tenga una buena idea y monte una fábrica en Teruel pues para ese señor que ha puesto una fábrica de muebles en Teruel la carretera va a ser vital para él claramente y en general en Europa lo que se está potenciando es crear industrias especializadas de alto valor añadido es un poco lo que está pidiendo la Comisión Europea es decir hagamos el Made in Europe de productos traer aquí cosas y claramente la carretera va a ser algo fundamental para apoyar esa estrategia europea ¿me dejáis una cosa? sí, sí, claro una pregunta una pregunta una pregunta fuisteis a Europa hemos visto la foto y ¿resultado? ¿el resultado? no, digo porque yo también he ido muchas veces a Bruselas etcétera bla 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 sí, sí muy bien encantados de habernos conocido etcétera pero no, la receptividad fue muy alta la receptividad fue muy alta el comisario holandés precisamente el que estaba digamos en máxima autoridad allí además es un hombre digamos muy conocido en Holanda tengo amigos holandeses que me decían este es un digamos alguien bien conocido se lo tomó con mucha con mucha todo lo que sea medioambiental para ellos a nivel Bruselas es definitivo porque entienden que es uno de los desafíos más importantes que tenemos en Europa evidentemente está el terrorismo está en una serie de cosas está la economía está en una serie pero claramente en este momento lo ambiental es absolutamente eje y entonces prestar mucha atención y precisamente por eso y no es casualidad nosotros estamos alineados en esta jornada que digo que vamos a tener ahora dentro de un mes en intentar desarrollar y en hacer llegar ese mensaje porque yo creo que a lo que nos comprometimos todos es que esto no puede quedar solamente en una responsabilidad de Bruselas sino que tenemos que hacer desde todos los estados miembros una labor eso de lo que estoy intentando hoy pues hacer llegar ese mensaje que la gente tenga curiosidad y que además todos seamos conscientes de que desde un punto de vista lo he dicho antes esto del medioambiente y de la sostenibilidad no ha llegado como una moda de la falda corta a falda larga yo creo que ha llegado para quedarse totalmente entonces eso eso está condicionando evidentemente hay entornos hay entornos como ves este Aragón muy amplio donde evidentemente todo lo que sean antes de decir dos cosas que yo creo que son dos análisis necesarios en todo lo que tiene que ver con emisiones una cosa es el volumen y otra es la concentración la concentración evidentemente en grandes ciudades y en núcleos de población importantes es lo que preocupa y sin embargo el volumen en su conjunto da igual que sea Aragón o Ceuta pero claramente es un tema de futuro de presente yo comparto plenamente lo he dicho antes sostenibilidad es un paradigma que ha venido para quedarse y que hemos de participar pero creo que realmente ese bucle en el que entramos y que hablamos y si todos nosotros lo sabemos lo importante que es si queremos romperlo necesitamos algo que sea disruptivo y que la gente nos pida que hagamos es decir no lo sé yo igual a ver si este señor que me ha pedido la tarjeta me lo viene lo explica lo hago y todos lo queréis copiar porque dicen yo quiero tener la carretera como aquella que han hecho allí con la oferta de compra pública innovadora o aquella carretera así la única manera es que alguien pida yo quiero tener eso y eso tiene que ser algo que sea que tenemos la alimentación eléctrica por inducción la inducción no es el problema porque la inducción está conocidísima hace muchos años y había tranvías por inducción a principio del siglo XX o que algo que digas es que yo quiero igual que la gente dice yo quiero el AVE y yo quería la autovía pues yo quiero ahora que mi carretera tenga el no sé qué que eso es vital digitalizada o que realmente puedo ir con un coche que se alimenta directamente y entonces eso hace que todos vamos a ponernos a hacer esa sexta generación esa carretera punto 6 o sea punto 5 hablabas de la smart punto 6 pero como la como lo hacemos y aquí también es cierto que y es un tema sobre el tema de la smartización me gusta el neologismo de la carretera el hecho de aquí también entramos en quien tiene quien la seremos los de las infraestructuras será tráfico aquí hay toda una situación extraña en cuanto a quien lidera eso y quien debe liderar pues esta smartización de la carretera que yo creo que aquí nos hemos quedado un poco descolocados los de infraestructuras y eso tendremos que jugar mucho más papel pero sobre todo al final la cuestión está en qué cómo podemos hacer que los ciudadanos digan yo quiero eso eso es evidentemente una buena carretera en buen estado pero eso ya se le supone ahora yo quiero algo más como quería el AVE o como quería un tren de cercanías o bueno una cuestión de ese tipo yo desafortunadamente de decirte que a mí me piden cosas tan razonables es como que no pretendo llegar ni a esa quinta generación posiblemente si me quedo en la cuarta estaré bien ese es el problema que me están pidiendo cosas demasiado razonables pero igual para conseguir la cuarta necesito la sexta no sé si no voy a tener que pasar primero por la cuarta a la quinta Ángel Ángel retomaba la idea diciendo bueno qué es lo que tenemos que ser capaces de transmitir habláis de las emisiones que yo insisto me sigue pareciendo un concepto importante pero difuso yo pondría un ejemplo muy sencillo muy sencillo intentando llevarlo a la realidad más cotidiana o sea una persona cualquier persona sabe que su vivienda le ha costado tanto dinero y que si todos los años a lo largo de los años tiene 10 tiene 15 tiene 20 años si un año no reforma la cocina y tres años después no reforma el baño tiene un problema yo creo que el sector daría un paso brutal si un ciudadano fuera capaz de entender eso con respecto a una carretera se ha intentado pero es cierto que hemos fracasado bueno seguiremos intentando mi consideración final porque me temo que en cualquier momento no vas a decir que nos quedan 5 minutos 10 minutitos bueno pues mi consideración justamente va en esa línea yo creo que supongo que a todos nos ha pasado tanto lo demás de la época rara decía Javier una época rara una época horrorosa es decir todo lo que ha sido la crisis a mí sobre todo lo que me llamaba la atención es que y con esto voy al tema que quiero centrar es que los informativos las portadas de los periódicos y buena parte de la preocupación vital de muchas personas la basaba el que atención la prima de riesgo está en 600 y tú te dices que horror y una angustia tremenda y qué es la prima de riesgo el diferencial con el buen alemán vale de acuerdo pero qué más no es la estimación de cuánto más vas a tener que pagar en caso que te financies y luego es verdad que era eso o un poco más o un poco menos nunca está un poco pero me quedé con un mensaje que verdaderamente es un mensaje que yo creo que también nos falta en el sector yo lo llamé indicador mediático y tú ya me lo suele decir alguna vez yo creo que nos falta un indicador mediático es decir el problema de las carreteras es que tú y hace poco en Barcelona yo tuve una situación también que me senté incómodo porque las carreteras nuestras alguien dijo no voy a decir quién están fenomenal no necesitan más y tú te le caes mirando y dices vamos a ver qué tengo que hacer para que este señor vea lo mismo que veo yo o dónde mira él necesitamos bajo mi punto de vista un indicador mediático y un indicador mediático y esto alguna fórmula de alguna referencia existe ya es tanto como saber si no es discutible la fiebre del niño que la madre acerca los labios y dice tiene fiebre y lo sabe no, no, aquí el problema es que cada uno tiene una visión y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para conseguir un indicador mediático y yo alguna charla ya he dado sobre el tema que nos permita saber cuál es el diferencial acumulado ya en términos de valor patrimonial perdido es decir tú sabía con lo que tú tienes tendrías buena parte de ese indicador mediático yo creo o de la idea que yo tengo de qué se podría hacer para tener ese indicador técnico yo creo que ahí pero sabes sabes que estamos trabajando también en un tema que bueno puedo explicar si me permites que y esto ya lo han trabajado es el tema que trabajan la gente de EuroRap el tema de las estrellas eso es el tema de ellos clasifican las carreteras como en cinco estrellas eso es que va en función de la prestación que tiene una prestación que está asociada por ejemplo al CEN al firme si tiene barrera o no etc toda una serie de indicadores que te configuran unas estrellas este concepto es muy importante porque se relaciona con lo que decía antes de la mejora modernización etc de manera que hay administraciones como la holandesa como también la sueca Australia Australia son gente que está muy avanzado en el tema de carreteras lo que les de ellos es realmente muy avanzado y ellos se plantean decir yo quiero tener toda esta red la red principal la red que sea toda ella de tres estrellas y quiero tener tal en diez años o en cinco años etc las estrellas es muy fácil de entender eso sí que es mediático porque al final una estrella o sea esto todo el mundo tiene el concepto de hoteles un hotel de cinco estrellas un hotel de tres y también es el concepto de decir yo no viajo siempre a un hotel de cinco estrellas ni mucho menos ni todo necesita ser de cinco estrellas obviamente depende de la prestación que necesites pero creo que es un concepto muy sencillo muy fácil porque si parlamos del iris no vamos a llegar a nadie bueno sí estaremos aquí todos encantados de habernos conocido y de seguir dándole vueltas a este tema pero el tema este de las estrellas a mí me la mente primero los fui un poco precavido porque me dio un poco de prudencia de miedo de decir bueno a ver aquí pero luego reconozco que es un tema en el que estamos trabajando a ver si lo pudiésemos aplicar ver qué resultado tendría y ver qué significaría si lo aplicásemos en el sentido de poder autoimponernos unas condiciones es decir queremos mejorar y eso fuese lo que tirase del carro de una mejora global y decir no me basta con conservar sino si yo aspiro a tener que mis carreteras pues la red básica pues que pueda ser de tres estrellas y eso son una serie de parámetros diversos no es un único porque si solo te centras en uno tampoco sería correcto y está además muy asociado a la seguridad viaria te voy a tomar la palabra Xavi y la siguiente inspección visual en vez de traducirla a números te voy a sacar estrellas y vamos a sacar la foto de si el territorio aragonés tiene más o menos estrellas que el territorio andaluz y por tanto el nivel de servicio que se ofrece al ciudadano y ya veremos si tú que lo tienes muy claro qué opinan los otros 16 cuando nos sentemos en esa mesa a presentar este que se continuarás invitando bueno a ver como os podéis imaginar no buscábamos la solución en esta hora de reflexión queríamos sí sensibilizar sobre yo creo que estamos un poco perdidos yo creo que estamos sin mensaje en este momento es una situación incómoda para el sector es una situación además que tiene mala pinta de que pueda revertirse porque evidentemente si alguno tuviese una idea genial la hubiese puesto en el minuto o encima de la mesa no tenemos soluciones geniales tenemos un servicio público que queremos mantener al máximo nivel de prestaciones y que lamentablemente en este momento se es incapaz de hacer con las dotaciones y con la dedicación que las diferentes administraciones están focalizando en este sector por tanto como responsabilidad del AEC seguiremos trabajando en algo pensamos que en algún momento se nos ocurrirá una idea genial sabéis que hemos pedido que haya un 2% del valor patrimonial de la red dedicada a conservación no nos opusimos en su momento que se asociase al céntimo sanitario en ningún caso nos negamos a que se abra el debate de la aplicación de la euroviñeta incluso nosotros somos partidarios de que se aplique la totalidad de usuarios no exclusivamente al transporte pesado con un determinado grado de gratuidad equivalente a un determinado número de miles de kilómetros en fin estamos habiendo cualquier tipo de opción para de alguna manera a llegar el monto de conservación que entendemos que de verdad nuestra red de infraestructuras necesita si pudiésemos aspirar a su regeneración en base a los déficits acumulados ya sería una fiesta pero sin duda yo creo que la reflexión que debe quedar es tenemos que pensar cómo vender un nuevo modelo de carretera al ciudadano un modelo como la autovía que en su momento compró con absoluta naturalidad y que hoy somos incapaces de poner en la mesa y que lamentablemente no puede estar asociado a grandes inversiones con lo cual hay que ser mucho más inimaginativo os agradezco el tiempo y si os parece pasamos a cerrarlo os permito una frase si la queréis y si no pasamos a la lectura de conclusiones yo agradecería a todos los que están todavía aquí que realmente el aplauso sería para ellos por haber estado hasta aquí porque ha sido largo yo sí que me gustaría decir una cosa en un minuto menos 20 segundos y es que yo lo que propondría es que de lo que hemos dicho aquí es imposible hacer una expresión digamos absolutamente total de todo lo que se ha dicho pero que sí que se hiciera una pequeña nota de prensa y que eso llegase a la media de comunicación creo que uno de los esfuerzos que tenemos que hacer es hacer llegar el mensaje no hay periodistas hoy aquí seguramente nos están viendo en streaming pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de hacer llegar el mensaje a los medios de comunicación para que los medios de comunicación perciban con claridad lo que aquí se ha dicho o parte de las cosas que hemos dicho ¿alguna puntualización ahora que estáis a tiempo y si no pido a Gonzalo que se suba al estrado que se quede conmigo José Gascon y hacemos la clausura del evento gracias muy bien gracias 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 gracias